Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mariana de Portugal. Ella fue una infanta portuguesa que se dedicó plenamente a las artes y a la caridad, siendo una mujer muy culta y piadosa, pero también acabará viviendo de cerca e incluso experimentando los problemas mentales que llegaron a padecer algunos de sus parientes más cercanos. Esta biografía es realizada por petición de Marc Valencia. Mariana Francisca José Farrita Juana de Braganza nació el 7 de octubre de 1736 en el Palacio de Ribeira, en Lisboa, en Portugal. Fue hija del rey José I de Portugal y de la esposa de éste, la reina Mariana Victoria de Borbón. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, aunque tan solo cuatro de sus hijas llegaría a la edad adulta, siendo Mariana la segunda de ellas. Cuando la niña nació, su abuelo, el rey Juan V de Portugal, era quien reinaba en ese momento, siendo sus padres los príncipes herederos de la corona portuguesa. Todos los hijos varones que tuvieron sus padres nacieron muertos. Por esta razón, la hermana mayor de la infanta, la princesa María, se convirtió en la futura heredera de la corona portuguesa, empezando a recibirse una buena educación para su futuro papel como gobernante. Se desconoce cómo fue la infancia de Mariana, pero se cree que tuvo haces una buena educación, ya que hay constancia de que ella era una gran apasionada de las artes, de la música y de la literatura. Además, la corte de sus abuelos, los reyes Juan V de Portugal y María Ana de Austria, estaba formada por algunas de las mentes más brillantes de su época. En el año 1750, falleció su abuelo, el rey Juan, así que su padre, el príncipe José, se convirtió en el nuevo rey de Portugal, bajo el nombre de José I. Mariana era poseedora de un buen linaje, descendiendo tanto a la familia real portuguesa como de la española, siendo sus abuelos maternos, los reyes Felipe V de España e Isabel de Farnesio. Ante su buen linaje, se pensó en ella para ser la futura esposa del delfín Luis Fernando, que era hijo y heredero de el rey Luis XV de Francia. Pero su madre, la reina Mariana Victoria de Borbón, se negó en rotundo a que se celebrase tal enlace, debido a que su progenitora no guardaba un buen recuerdo de su paso por la corte francesa. Su madre había sido la prometida de el rey Luis XV de Francia. Incluso pasó parte de su infancia en la corte francesa junto a su prometido, con quien mantuvo una excelente relación. Pero ante su corta edad, se decidió devolver a Mariana Victoria de Borbón a la corte española, y que el rey se casase con la mujer que sería su esposa y la madre de sus hijos, la reina María Lesinska, algo que humillaría profundamente a Mariana Victoria de Borbón. Al ser rechazada tal propuesta matrimonial, la infanta Mariana acabaría quedando soltera de por vida, girando su vida alrededor de la familia real portuguesa. Mariana no solo dedicó su vida a las artes, que sería su gran pasión, sino que también se involucró mucho en las labores de caridad y en la religión, siendo una infanta muy viadosa. Años después de haberse vivido el terrible terremoto que sacudió la ciudad de Lisboa en el año 1755, la infanta se mostró muy comprometida con las labores de reconstrucción. Incluso le pediría a su hermana, la reina María Primera de Portugal, una serie de donativos para poder reconstruir el viejo convento del desagravo dosantísimo Sacramento. Un edificio con muchísimos cielos de antigüedad que había sido destruido durante el terremoto y donde había fallecido más de un centenar de mujeres, desde monjas, novicias, alumnas y criadas. Siendo dicho lugar una escuela para niñas, iniciándose las labores de reconstrucción en el año 1783. Mariana vivió de cerca la locura que afectó a su familia. Su hermana, la reina María, acabaría sufriendo de ser ese episodio de locura tras la muerte de su marido, el rey Pedro III de Portugal y de su hijo, el príncipe heredero José. Además de que su otra hermana menor, la infanta Dorotea, también sufrió de cierta inestabilidad mental, siendo descrita como histérica y melancólica, además de padecer de una salud muy delicada. En el año 1807, la familia real portuguesa se vería obligada a huir de su propio reino, ante el avance de las tropas francesas, cuando se inició la invasión napoleónica a Portugal. Mariana partió junto a su familia hacia tierras brasileñas, aunque no le gustaría para nada que el clima, considerándolo demasiado caluroso y húmedo. Durante su estancia en Brasil, la infanta empezó a desarrollar también cierta melancolía e inestabilidad mental, al igual que sus hermanas. Es muy posible de que aquellos problemas mentales que padecieron las hermanas fuesen por herencia genética. Su abuelo materno, el rey Felipe V de España, sufrió de una gran melancolía durante toda su vida, además de serios estados de locura. Mientras que por vía paterna, su abuelo, el rey Juan V de Portugal, también sufrió de estados melancólicos y de cierta inestabilidad mental, además de que tuvo una salud muy frágil, siendo un hombre un tanto enfermizo. Hace sus últimos años de vida, la salud mental de Mariana iría empeorando notablemente, hasta que finalmente falleció el 16 de mayo de 1813 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Sus restos mortales descansan en el Panteón de los Braganza, en la iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa, en Portugal. Mariana fue una infanta muy culta y piadosa, que en un principio parecía estar destinada a ser la futura esposa de algún importante heredero de su tiempo, pero por cuestiones de destino acabaría permaneciendo soltera de por vida. Aún así, ella se dedicó plenamente a las artes, a la caridad y a la religión, además de que fue una mujer que estuvo muy comprometida con su familia, siendo la continua acompañante de la familia real portuguesa, acompañándoles incluso durante su exilio en tierra brasileñas. Mariana viviría de cerca la locura que tanto acabaría afectando a su familia y sería la última de sus hermanas en desarrollar problemas mentales, llegando a sufrir de estados depresivos y de inestabilidad, hacia sus años finales de vida. Aún así, llegó hasta lo suficientemente lúcida como para atender y cuidar personalmente a su hermana mayor, la reina María I de Portugal, quien perdió completamente la cabeza y sufría de serios episodios de locura. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mariana de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Marc Valencia también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras familias nobles o reales que se hayan visto afectadas por la locura o por distintos problemas mentales. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!